Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro, en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que sigue dando muchísimo de que hablar el partido Movimiento Regeneración Nacional que se perfila para llevarse carro completo en las elecciones del 2021, lo malo es que siguen los pleitos internos por la dirigencia de este partido, recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregó el poder a Lorenzo Córdoba y Aline de elegir al próximo candidato de Morena, comprometiendo el futuro de la Cuarta Transformación, pues hoy Lorenzo Córdoba ya rompió el silencio y verdaderamente que sus declaraciones sorprenden, pero esto se trata de una vil estrategia, ¿qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba y qué está pasando con Morena? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo a que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, en estos momentos la Cuarta Transformación se encuentra en peligro por esta resolución anticonstitucional que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la cual le abrió la puerta a cualquier persona de ser el próximo presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional. El problema es que ya hay varios personajes apuntados que ya le han dado la contra al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la transformación de nuestro país. Uno de ellos es nada más y nada menos que Mario Delgado, que el día de ayer no apoyó a Gerardo Fernández Noroña para convertirse en el presidente de la mesa directiva. Y es que Mario Delgado ya tiene acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional. Es por ello que realizó la siguiente declaración donde prácticamente le pone una zancadilla a Gerardo Fernández Noroña. Escuchemos. Nosotros creemos y coincidimos con el presidente de la República que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral y hay que respetar la ley. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos en el pasado donde otras fuerzas políticas dominantes hacían lo que querían y cambiaban la ley a su antojo para repartirse las posiciones. Nosotros no lo vamos a hacer. Por más importante que sea el cargo, primero están los principios. En Morena siempre asumimos el compromiso de que íbamos a respetar la ley. A nosotros lo que más nos importa es mantener la unidad entre los grupos parlamentarios afines a la Cuarta Transformación que nos han permitido tener reformas históricas. Porque a eso venimos, no ocupar cargos, sino hacer las reformas que le permitan a nuestro país tener la Cuarta Transformación. Pues ahí está lo que dijo Mario Delgado que ya ni su abuelita le cree. Pero como les había comentado, pues esta es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde le ordena a Morena pues que renueve a su próximo presidente a través de una encuesta. Y esto pues representa un gran peligro porque ya lo dijimos puede entrar cualquier persona hasta de otro partido político a formar parte de la dirigencia y también a elegir al próximo candidato porque será abierta a toda la ciudadanía. Uno podrá decir pues qué bueno que se le tome en cuenta a las y los mexicanos. Sin embargo, el peligro es muy grande. Imagínense ustedes, familia, que le toque al comandante Borolas votar, pues ahí están esos riesgos que se corren con esta resolución inconstitucional y que además pues vulnera los derechos de los militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional. Como les comentaba, pues ya el encargado de poner al próximo dirigente será el INE que está a cargo de Lorenzo Córdoba. Y este personaje pues ya rompió el silencio y declaró lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Escuchemos. Hace seis años, en 2014, en el del Partido de la Revolución Democrática y ahora en el de Moreno. Sin embargo, hay dos diferencias sustanciales entre ellos. En el primero, dicha participación del instituto fue a petición del partido y tuvo sustento en lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos. Y todo el proceso interno se sustentó en lo que los estatutos del PRD establecían. En el segundo caso, el que hoy nos ocupa, el partido no solicitó la participación del INE en el proceso de renovación de su presidencia y de su secretaría general. No hay pues un fundamento legal para ello y el procedimiento cuyos lineamientos y cronograma estamos hoy definiendo no se basa en lo que Moreno estableció en sus estatutos. Todo se sustenta en una sentencia de la Sala Superior del pasado 20 de agosto en la que se le ordenó al INE realizar una encuesta abierta para definir a quienes ocuparán estas posiciones directivas y al partido por su parte acatar ese resultado. Quiero ser claro y enfático en una cosa. El INE no pidió ni quiso participar en este procedimiento, pero cumplirá el mandato del Tribunal Electoral porque en esta institución siempre se ha respetado el mandato de la ley y ha acatado las sentencias de un tribunal que, si bien no es un órgano jerárquicamente superior al INE, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo es del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, sí constituye la última instancia jurisdiccional de los dirigios político-electorales y sus mandatos son vinculantes para este instituto. El INE, como antes el IFE, siempre han acatado las sentencias de las salas del tribunal, se compartan o no sus contenidos y así ocurrirá también en esta ocasión. Debo señalar también que el INE nunca fue consultado respecto a si contaba con las capacidades técnicas, materiales o con la disponibilidad de tiempo para asumir esta responsabilidad. Además, lamentablemente, la sentencia se emitió en un contexto sumamente complicado para el INE. Hace apenas un par de semanas reabrimos la totalidad de los módulos fijos para todos los trámites que le brindamos a la ciudadanía en medio de una pandemia que sigue teniendo un alto factor de riesgo y buena parte de nuestros esfuerzos se han concentrado en garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para nuestro funcionariado y la ciudadanía. Reiniciamos la cuenta regresiva para las elecciones en Coahuila y Hidalgo y el próximo sábado inician las campañas electorales en ambas entidades. Estamos inmersos en la revisión final de los requisitos de las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos. Estamos justo a una semana del inicio del que será el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia. Hace apenas unos días terminamos el proceso de definición de nuestro anteproyecto de presupuesto para el próximo año y estamos trabajando a marchas forzadas para completar la tarea reglamentaria que el Congreso le encomendó al INE en temas como el de la violencia política contra las mujeres por razón de género y aún tenemos pendientes temas que, ante la omisión del legislativo, tendremos que regular, como es el caso del proceso de reelección de las y los diputados. Y ahora se nos impone el organizar en un tiempo muy acotado un proceso de renovación de dirigencia partidista inédito y mediante un procedimiento que es desconocido vista a la experiencia técnica del Instituto. Una de las novedades de la reforma electoral de 2014 fue otorgar facultades al INE para llevar a cabo, en su caso, las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten. Esta disposición era entendible desde dos perspectivas. La primera, considerando que una de las funciones constitucionales del INE es contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y la segunda, ante la importancia que se le otorgó a la rendición de cuentas e institucionalización de la vida interna de los partidos en el nuevo modelo electoral. Pues ahí está más o menos como que Lorenzo Córdoba se quiso lavar las manos diciendo que ellos no solicitaron, que van a acatar lo que dice el tribunal electoral. Sin embargo, pues la pregunta que queda es ¿qué sucederá con Morena? Ya hemos visto cómo hay otros personajes que también levantan la mano, que pues representan a grupos facciosos que han hecho de México pues un país lleno de desigualdad. Por ejemplo, tenemos al personaje Sibrián Ramírez, este joven, porque estaba muy joven, que él sería el que estaría encabezando esta cúpula de las televisoras, de Televisa, por querer formar parte del partido Movimiento Regeneración Nacional. Recordemos que prácticamente el próximo año, en el 2021, pues Morena arrasará todo. O sea, se va a llevar carro completo y pues estos personajes, los que están o eran parte de los que tomaban las decisiones en sexenios anteriores, pues quieren otra vez permear al partido de Morena, que es el que prácticamente ganará, para pues seguir manteniendo sus intereses. ¿Por qué decimos esto? Pues es que despierta una sospecha que este joven Sibrián Ramírez, pues tenga tantas entrevistas y si ustedes se dan cuenta, muchas de ellas son vinculadas a Televisa. Por ejemplo, aquí tuvo una entrevista con Despierta, con Daniela Iturbide, otro con José Cárdenas en Radio Fórmula, en CNN, estuvo también en La Octava, en Noticiero en Redes. Aquí están algunas imágenes de lo que ha realizado en estos últimos días. Estuvo con Adela Micha, que es uno de los personajes más chayoteros. Soy un oaxaqueño. Están a la derecha. Aquí tenemos con La Octava. Aquí está destapándose a nivel nacional de que él quiere ser el próximo dirigente. Aquí lo tenemos en Radio Fórmula y Telefórmula, en Grupo Imagen, de Ciro Gómez Leiva, el financiero Bloomberg. Yo me pregunto, ni siquiera, familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue oposición, tuvo la oportunidad de aparecer en tantos medios. Lo que nos hace pensar que Televisa lo está apadrinando y lo quieren vender a través de los medios tradicionales con entrevistas para que la sociedad lo conozca. Cosa que yo veo muy difícil porque ya las y los mexicanos queremos un cambio profundo, un cambio verdadero en nuestro país. Pero al final tú tienes la última palabra. ¿Qué crees que pase con Morena? ¿Verdaderamente se tiene que permitir que el INE tome por asalto a esta institución que representa a la 4T? ¿O se debe de iniciar un proceso de lucha para que nunca más se vulnere el derecho de los mexicanos a nuestra incipiente democracia? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita, pero sobre todo que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.